Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy, mis queridos confitones, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company. Y pues bueno, mis queridos confitones, mis hermanos, pues bueno, ya como lo leyeron ahí en el título, chicos. Pues bueno, la verdad es de que es lamentable, es lamentable lo que está sucediendo ya se viene con el juego de Rogue Company. Porque, pues bueno, obviamente he visto varias cosillas. He visto varias cosillas acerca de lo que es el juego. Que, pues bueno, obviamente no cuestión de datos, notas, ni nada de eso. Sino que simplemente, pues bueno, toda la gente que estaba jugando Rogue Company. Ahora ya en la actualidad, pues bueno, hay varios streamers que lo han dejado de jugar. Precisamente porque, pues el juego, la verdad es de que el juego decayó muchísimo con la nueva actualización. Y luego más que nada porque el mapa, el mapa te toca una cada 20 partidas. O sea, una te toca una sola vez cada 20 partidas. Porque los mapas, pues bueno, los mapas se siguen repitiendo. Hasta tres veces se repiten lo que son los mapas. Estamos viendo lo que es un gameplay de fondo, chicos. Obviamente pudiendo ya poder, ahora sí puede jugar en PC. Creo que le tuve que mover ahí algunas cosillas para que me lo pudiera jalar un poquito mucho mejor y más fluido. Lo cual, pues bueno, de alguna manera, pues sí estuvo súper mejor. Porque, bueno, ya puedo jugar otra vez en la compu. Que, pues bueno, obviamente ya saben que yo juego con mando del play en la compu. Así es de que, pues bueno. En fin, la cuestión, chicos, es de que, pues bueno, ya con esta actualización. La verdad es de que tuvimos un gran retroceso en el juego. Hay mucha gente que, pues bueno, obviamente estoy totalmente de acuerdo en que le pongan ahí que antes de que el juego salga, pues ya murió. La verdad es de que, pues bueno, fue un gran retroceso. Fue un gran retroceso, chicos, el haber hecho esa actualización. Y que no estaba al 100% la actualización. Más que nada porque yo que ellos me hubiera esperado más tiempo para poder sacar lo que es esa actualización de la primera fase. Y, pues bueno, poner a prueba, pues básicamente lo que son todos los mapas, ¿no? O sea, poner a prueba la rotación de los mapas. Poner a prueba, pues no sé, que no haya más bugs. Arreglar todo lo que se podía hacer anteriormente. Obviamente lo arreglaron, pero arruinaron el juego mucho peor de lo que estaba, pues anteriormente, ¿no? La verdad. Entonces, la verdad es de que sí fue un retroceso muy, muy grave. Fue un retroceso muy grave. Y, pues bueno, la verdad es de que la gente se está empezando a fastidiar. La gente se está empezando a fastidiar del juego precisamente por esa situación, ¿no? Porque hay momentos en que el juego se crashea demasiado. El juego se crashea demasiado en el aspecto de los bugs, ¿no? O sea, ahora, o bueno, anteriormente, no sé si nada más pasa en consola. Chicos, he estado jugando aquí en la compu. He estado jugando aquí en la compu. Y, pues bueno, la verdad es de que se me ha olvidado poder agarrar, ya sea bien, a lo que es el Dima. Se me ha olvidado agarrar a Dima precisamente o a alguien que tenga una granada para ver si pasa lo mismo en PC que en consola. Recordemos que ahí en consola, al momento de que tú agarras y sacas la granada para poderla lanzar y resulta que, pues bueno, ya la quieres cancelar, pues todo mundo sabe que la puedes cancelar, ya sea bien, nada más cambiando de arma y tan tan se cancela, ¿no? O sea, ya no la lanzas. Entonces, después de la actualización, pues resulta que ahora sacas la granada y si ya no la quieres lanzar, la cancelas cambiando de arma y, pues ya no la lanza, vaya, ¿no? O sea, ya no lanza lo que es la granada, pero aún así, pero aún así te explota. O sea, como si todavía la trajeras en la mano, explota la granada aunque ya tengas otra arma en la mano. Explota la granada y, bueno, lo cual, eso no está chido, obviamente. A excepción de las granadas Centex, a excepción de las granadas Centex, no explotan. Por ejemplo, si tú quieres sacar la granada, una granada Centex, que son de las que trae la Lancer o de las que trae este compi del Chak, pues bueno, si tú, o bueno, también Glitch, creo que también tiene una granada Centex. Entonces, si tú quieres agarrar y lanzar esa granada, pero luego te arrepientes y la cambias, o sea, cancelas la granada cambiando de arma, esa no explota. Digamos que el error o el detalle nada más está en la granada, que es la granada de fragmentación. Entonces, sinceramente, chicos, yo creo que, pues bueno, en vez de avanzar en el juego, en vez de avanzar en el juego, creo que retrocedimos muchísimo, creo que retrocedimos muchísimo en el juego, precisamente por esa situación, de que, este, pues bueno, primero el error de la granada, ¿no? Que la verdad es un fastidio, porque, pues bueno, ahora, aunque no quieras lanzar la granada, pues tienes que lanzarla, porque si te la quedas, si te la quedas o la cancelas, de todas maneras se explota y te da, o sea, te elimina, bueno, no te elimina, pero te baja a ti o te noquea a ti. Entonces, lamentablemente ese es un problema, ¿no? Otra de las situaciones, chicos, es de que, pues bueno, obviamente, los errores del juego no los han arreglado del mucho. Por lo menos en PC, pues bueno, no sé, yo me imagino que a otros en PC les va mucho mejor que a mí. Yo hablo en cuestión de consola, porque, pues bueno, obviamente ya saben que los directos o la mayoría de los directos que hago, pues bueno, obviamente son desde la consola, desde el Play, entonces la verdad es de que hay muchísimos errores. Por ejemplo, también el que puedes bailar, yo sé que a lo mejor puede que sea un error menor, pero, pues bueno, la verdad es de que, pues no sé si nada más me pase a mí, pero yo anteriormente nada más me bastaba con presionar dos veces la palanca hacia, bueno, no la palanca, sino las flechas, me bastaba con presionar dos veces la flecha hacia la izquierda y ya con eso empezaba a bailar, nada más era de que presionar una vez la flecha izquierda, seleccionaba lo que yo quería, seleccionaba por ejemplo el baile y ya le apretaba X y no saltaba el mono, o sea, presionabas X y ya, güey, o sea, no pasaba absolutamente nada, ¿no? presionabas la X y ya se quedaba como que seleccionado el baile, entonces ya nada más apretabas dos veces la flecha izquierda y ya bailaba, o sea, no había tanta bronca, pues ahora no, ahora resulta que, pues bueno, no puedo hacer eso, ahora cada vez que quiero seleccionar lo que es el baile en vez de seleccionarlo, pues brinca, entonces, pues bueno, obviamente, pues no se puede, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es de que, pues bueno, obviamente fuera de todo esto que yo les estoy comentando, pues bueno, no soy el único que se ha estado quejando, sino que también hay varios streamers que juegan en PC que la verdad es de que se están fastidiando muy rápido, por ejemplo, yo seguía a varios streamers, bueno, no a varios, pero sí a uno o dos, seguía a uno o a dos streamers que, pues bueno, literalmente se la pasaban todo el directo, todo, todo el directo jugando Rogue Company y desde que metieron la actualización y se vinieron todos estos errores, todos estos bugs, la verdad es de que, pues bueno, ya no aguantan ni una hora jugando cuando ya mejor, cuando ya regreso para volverlos a ver o para seguir viéndolos, pues resulta que ya cambiaron el juego porque, pues bueno, ya se fastidiaron de que, pues bueno, hay muchos errores. Ahora, en cuestión de lo del Time to Kill, también creo que, o el TTK, como le quieran llamar, pues bueno, la verdad creo que sí es un detalle, ese sí es un detalle gravísimo porque afecta demasiado la jugabilidad. Yo entiendo que de alguna manera, pues bueno, la mayoría de los disparos tienen que ir arriba, entre el pecho y lo que es la cabeza. Lo he comprobado bastante aquí en PC, chicos, lo he comprobado bastante, he tratado de acostumbrarme a tirar a la cabeza y créanme que sí funciona, pero no siempre. Hay veces que me han tocado partidas donde el equipo contrario, literalmente el equipo contrario, aunque tú les des disparos a la cabeza, o sea, es como si la vida se quedara trabada y ya no bajara. Entonces, obviamente, eso ocasiona que si la vida ya no baja, pues obviamente ellos, esos güeyes te van a ganar el disparo o te van a ganar lo que es el noqueo debido precisamente a esa situación, debido a esa situación de que los disparos no van como deben de ser. La vez pasada que estábamos jugando en directo, no sé si ustedes se dieron cuenta o la gente que estaba allí en el directo, pues bueno, hubo una ocasión donde uno del equipo contrario, yo le disparé todo lo que fue en el pecho, yo todas las balas se las di en el pecho porque no le di en la cara, nada más le di como dos o tres en la cara, y pues bueno, él me disparó todos en el pie, me disparó todas las balas en el pie, obviamente no digo que todo el cargador, porque en lo que apuntas y disparas, pues como que se te van, dos, tres balas se te van, entonces, pero me refiero a que me hizo más daño que me disparara en los pies, a que yo le estaba disparando entre el pecho y la cabeza, o sea, realmente a veces como que sí es medio estresante, es medio como que frustrante el hecho de que pues tú te esfuerzas por hacer disparos en la cabeza y en el pecho, y que lleguen los soteos del equipo contrario, y pues no manches, te bajen nada más porque te están disparando en la cabeza, ahora, además, otra de las situaciones es de que después de la actualización, después de la actualización, pues bueno, obviamente no sé cómo estuvo todo ese rollo, pero los servidores van peor todavía, ahora los servidores, pues bueno, van con mucho lag, de repente te dan unos lagazos infernales, y estoy 100% seguro, nada más porque, pues bueno, obviamente aquí no lo podemos ver, aquí no lo podemos ver, y lamentablemente tampoco lo podemos colocar, pero estoy 100% seguro que el pin, que el pin que en este caso, pues bueno, es así como que la latencia vaya del internet que tienes, afecta muchísimo en cuestión de los servidores, porque, pues bueno, ustedes han visto que cuando estoy jugando en consola, se tragan un montón de balas, o sea, les gano yo primero el disparo, y las primeras balas se las tragan, o sea, no les hago absolutamente nada, y no acaban de salir del respawn, digo, por si viene el típico niño a decirme, es que acaba de salir del respawn, y ahí te sale que es inmune, a ver compadre, no estoy hablando de cuando les disparo, o cuando recién salen del respawn, estoy hablando de cuando nos enfrentamos el 1 a 1, pues bueno, en ese caso, cuando yo gano primero los disparos, o cuando le empiezo a disparar yo primero, las primeras balas se las traga, y luego ya le empiezo a hacer daño, cuando él ya desde que nos empezamos a enfrentar, me empezó a hacer daño, entonces siento yo que los servidores también de alguna manera, pues van un poquito fallidos, pero, pues bueno, de todo esto chicos, hay que recordar que, pues bueno, obviamente el juego sigue siendo lo que es una beta, obviamente creo que es la mayor justificación que pueden tener, es la mayor justificación que pueden poner, o el mayor pretexto para decir que, pues bueno, obviamente el juego está en beta, sigue en prueba, y que bueno, tienen que seguir mejorando lo que es este mismo, pero pues bueno, yo digo, desde mi punto humilde, desde mi muy piche humilde opinión, pienso que, pues bueno, no hubieran sacado ni siquiera la primera actualización esta que pusieron, y si el juego iba bien así, hubieran metido nada más el puro mapa, sabes que, no hay que precipitarnos, no hay que poner ahí que vamos a meter campo de tiro, y que vamos a nerfear, y que de una vez vamos a meter mapas, o sea, creo que se están precipitando demasiado en las actualizaciones, sinceramente, creo que se están precipitando demasiado en las actualizaciones, porque, pues bueno, yo en este caso, si yo quiero que la gente venga más, pues bueno, entonces nada más hago, sabes que, no les menciones nada, no publiques absolutamente nada, güey, de la fase, de la fase 1, fase 2, fase 3, todo lo que se va a venir, no, simplemente, güey, nada más, sabes que, vas a meter el mapa, una actualización, metes mapa, y tan tan, güey, pero nadie se había enterado del mapa, no sé si me explico a dónde quiero llegar, o sea, realmente no hubieran ni siquiera anunciado que iba a haber nuevo mapa, simplemente lo hubieran metido y ya, tan tan, ¿no? Hubieran, ya después de meter lo que es el nuevo mapa, pues entonces ya hubieran sacado un trailer, hubieran sacado ahí en Twitter, y dicho que habían metido un nuevo mapa, que los invitaban a probarlo, que invitaban a que, pues bueno, jugaran en el mapa, pero que, pues obviamente el mapa te tocara constantemente, no que te tocara el mapa una cada 20 partidas, o luego ni siquiera te toca durante todo el tiempo que estás jugando, ni siquiera te toca lo que es el mapa, entonces, literalmente chicos, pues bueno, lamentablemente, es este, con esta nueva actualización, creo que retrocedimos bastantísimo, hubo un gran retroceso, literalmente chicos, creo que hubo un gran retroceso con esta actualización, así de que, pues bueno, hay que considerar chicos, que sigue siendo lo que es una beta, no hay que, yo entiendo que si nos quejemos, yo entiendo que nos quejemos, porque obviamente es el juego, ¿no? Pero, pues bueno, siempre hay que, cada vez que nos quejemos, hay que recordar que es una beta chicos, ¿ok? Es una beta, y que el juego no ya, no es el, no es el juego ya oficial como tal, es una beta, y que de alguna manera, pues tenemos que estarlo probando, para que ellos se estén dando cuenta de los errores, que está teniendo lo que es el juego, y que esperemos que en un futuro, lo puedan arreglar, y que el juego, pues no tenga tantos, tantos fallos, ¿no? Por lo menos, en un futuro estaremos riéndonos, o diciéndonos, yo jugué desde la alfa, y la verdad es que lo han mejorado bastante, creo que en ese aspecto, podremos ver, cuánto han avanzado, así de que, pues bueno, mis queridos confitones, espero que les haya gustado, lo que es este gameplay, o este video, y pues bueno, no creo que esté muerto el juego todavía, porque les vuelvo a repetir, es una beta, así de que, pues bueno, espero que me apoyen, con ese like, todo rico lindo, que ya saben que ayuda, un montonazo, y me apoya muchísimo, para poder llegar a más personitas, y pues bueno, ya sabes que si lo compartes, pues es un plus, ¿no? Suscríbete al canal, que es totalmente gratis, confis, suscríbete perro, suscríbete, para que bueno, seamos más familia, así de que, pues bueno chicos, yo me despido, cuídense mucho, pasenla chido, besito en su nalga derecha, yo soy el Chavit, y nos vemos, hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!